Hola, soy Santiago Botas, en Florida. Esta es la playa Hollywood, Hollywood City. Es muy cerquita de Miami, al norte de Miami. Y ayer en un parque público vi un señor que estaba intentando hacer unos videos, unas tomas de fotografía. Me acerqué a él, estuvimos charlando y resultó que era una persona que está en una actividad muy similar a la mía. Pero además con muchísimos contactos acá en Estados Unidos. Le gusta todo lo que es innovación. Y bueno, estuvimos hablando sobre la posibilidad de vender una licencia para producir en Estados Unidos. El Urban Camera Mount, que es un dispositivo para montar cámaras fotográficas. Que diseñé y patenteé en 2012. Y realmente quedó muy interesado. Quedamos en contacto, nos pasamos los e-mails. Y lo que te quiero contar, lo que te quiero expresar. Porque vos sabés que yo enseño en base a principios. No es que te voy a decir, déjame ver cómo es tu empresa, cómo funciona. Y te voy a dar la solución específica para tu empresa. Pero sí, te voy a dar principios que rigen para casi todas las actividades. Y en este caso es que las oportunidades están a la vuelta de la esquina. Están en todos lados. En este caso, en un parque. En un parque me acerqué a un señor. Me contó, finalmente, bueno, entalábamos una relación. Fui a su casa, me presentó a su familia. Él fue policía en Nueva York. Ahora está viviendo en Los Ángeles. Y por algunos días estaba acá en las cercanías de Miami. Y, bueno, este contacto hubiera sido imposible si yo no hubiera tomado esa oportunidad. Porque no es que alguien se me acercó a mí o que alguien me presentó a este señor. Sino que yo me acerqué. Entonces, el punto es, y lo que te quiero dejar como experiencia, es aprovecha las oportunidades. Las oportunidades están en todos lados. Nunca vas a saber si te las perdiste o si las tomaste. Entonces, trata de aprovecharlas al máximo. Bueno, desde acá, desde Florida, en las maravillosas aguas del Océano Atlántico, con una temperatura excelente, realmente el agua está tibia. Me despido, soy Santiago Botas. Para más información y consejos de gestión empresarial, ingresa a gestionempresarialrentable.com. Nos vemos ahí.